Hombres armados muñeron del mar Bajo la cruz un reino infernal Con la afición de arrasar su piedad Nuestras raíces desterrar Seres con alma de cruda maldad Con el afán de perturbar La paz de nuestro pueblo natal Y sus creencias destrozar Una noble razón para luchar Characonas querandíes De hueches guaraníes Unidos por la magia y la hermandad Bajo un sol nativo Vuelan sus almas eternas En libertad Aires y Dios Perfuman a nuestra tierra Con su enseñanza inmortal Asesinaste para dominar Vente a su Dios para someter Tu religión prometía salvar Y a su imperio enriquecer De fuego y fácil sangre derramar De fuego y fácil sangre derramar Violar, matar con total crueldad Siempre jugaste con su honestidad Y la gracia y la gracia se vengará Una noble razón para soñar Comenzar Con vecinos y demasiado hismpre Lo sexual que imaginan Y es Y la gracia Y la gracia se veng auditó Vale la gracia Y la gracia de que ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!